La muerte de mi hermano Al padre que debería haber en mí Los chicos son agradables Pero no puedo quitarles tiempo a mis pacientes Hago lo que puedo desde lejos Escuché sobre la gente famosa Que viene a verlo Y además leí su obra Venganza versus revancha La verdad es que es un texto Atrevido ¿Les gustan los chicos? Sí, claro Lo mencioné en mi currículum Tengo un grado con honores En psicología infantil Y un grado menor en educación Estudié con la estadounidense Deborah Foreman Algunos estudian los virus Pero no viven con ellos A ver ¿Tiene alguna experiencia trabajando con chicos? Bueno Fui sustituta en un jardín de infantes En realidad este sería mi primer trabajo Está bien No tiene demasiada importancia Uno va aprendiendo mientras trabaja Espero que no le importe vivir en un lugar tan alejado Aunque la cazona es antigua Tiene un gran parque Una linda pileta Terreno, río Bosque En algún momento Sueño con quedarme a vivir ahí Tampoco se espera demasiado Simplemente que Puedan aprender a leer y escribir En general que ¿No saben escribir? Por eso es que necesitamos esos servicios Usted entenderá que tuvieron Muchas lagunas en su educación No van a la escuela Ya que se encuentra muy lejos Y de todas maneras No tendría mucho sentido ser inútil Después de la tragedia Los dos chicos Encontraron un consuelo entre ellos Esta simbiosis entre hermanos Es una reacción normal Entre chicos que se enfrentan a Traumas inmanejables Como que Nunca pudieran encontrar un cierre A la muerte de sus padres Entonces se sienten Dos animalitos Que Solo se tienen uno al otro Reconozco que son un poquito particulares Espero que no lo intimiden No, no lo creo Voy a poder imponer mi autoridad Y además ser una buena amiga para ellos Mis padres solo me enseñaron buenos valores No tengo nada malo que transmitirles Hágame saber cuáles son los correctos ¿Cuándo murieron sus padres? ¿Cómo sabe eso? Perdón los días que no funciona esto Intuición profesional Claro, por eso lo admiran tanto Bueno, hace unos meses Los cuidé durante sus últimos años ¿Tiene hermanos? No Sí Falleció hace mucho tiempo ¿Cuántos años tenía? Once años Qué curioso La misma edad que tiene la niña ahora ¿Eran cercanos con su hermano? Sí Bueno, como todos los hermanos, supongo Entre más encontramos desde un odio muy profundo Hasta todo lo contrario Por eso estoy de psicología infantil Triste Discúlpeme No creo ser la persona adecuada para este trabajo No Al contrario Creo que su ingenuidad Va a ser de gran ayuda en este asunto ¿Cuál es la persona adecuada para este asunto? Clara va a estar asistiendola Ella también tuvo una vida difícil Perdió a su marido Y después a su hijo Vive allá en la casona desde hace años No tienen nada más Pobre Pero por favor, evite contactarme No puedo darme el lujo de dedicarle tiempo Por eso Usted sería responsable completamente de los niños Por eso O ROMERO T reinforcing 좋아요 Voy a jugar Y VITAC Stephen damit ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal ese viaje, mona? Muy bien. La verdad es que es precioso el paisaje. ¿La casa qué le pareció? La casa es preciosa, es enorme y parece que tiene carácter. Sí, es muy cómoda. Tiene pequeños problemitas, pero a pesar de todo es muy cómoda. Acá venían muchos famosos. Sí, gente muy famosa y políticos también. Ya claro, no es lo mismo. Pero espero que no le vaya a molestar, ¿no? No, no, no me molesta para nada. Estoy segura que vamos a ser muy buenas amigas. Los chicos. Vos debes ser Emma. Vos debes ser Ángel. Voy a ser su maestra y también su amiga. Bueno, mientras eso no influya en sus estudios. Bueno, ¿qué estuvieron haciendo? Estuvieron jugando a los indios. Son unos cochinitos. Cochila vos, gorda. Sí, y mañana se van a bañar. Mañana se van a bañar. Y las cañerías no funcionan bien. Es muy linda, ¿eh? Bueno. Bueno, gracias, chicos. Bueno. ¿Les gusta leer? Trajiste alguna muñeca. ¿Muñeca? ¿Muñeca? No, ¿por qué? Mi tío me regala muchas muñecas. ¿Hola? ¿Hola? ¿Perdón? No es hora de jugar. Mañana hay mucho que hacer. A dormir. Muchas gracias, chicos. Ah. Esto es para ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Auf. Es. ¡Gracias! 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 Sí, pudo haber sido un zorro, un gato, cualquier animal. Hay muchos por acá. Sí, puede ser. Pero... fue un ruido raro. Y... tendremos que tener cuidado con los chicos. Sí, sí. A propósito, ¿no tienen un cuarto cada uno? Sí, acá hay más de tres o cuatro puertos sin usar. La casa es muy grande. Pero ellos son como... como gatitos. Gatitos sin su mamá. Ellos necesitan el uno del otro. Sí, pero... no sé si es ideal para su desarrollo. Deberíamos promover cierta individuo... ¡Gracias! ¡Gracias! Un trueno. Clara dice que es más linda así. ¿O no? Es nuestro lugar secreto. Ni Clara sabe que existe. Es demasiado... gordo para subir. Es demasiado... gordo. Oye, basta. ¿Y por qué? ¿Y qué tiene de secreto? Es mi obra. Está llena de muñecas. Es que sí. Es això, la sala de la puerta del cuerpo y la bora. Sí, no sé si no es así. Es sucio. Es que la puerta del cuerpo se lehó. Están en la puerta del cuerpo. ¿Aara? Es que no se lehó a la puerta del cuerpo. ¡Ahora no se lehó a la puerta del cuerpo. No se lehó a la puerta del cuerpo. Es que se lehó a la puerta del cuerpo. ¡Es muy lindo! ¡Niña! ¡Niña! ¿No hay abracitas para mí entonces? ¡No! Bueno, no nos podemos quejar de sus modales, ¿eh? No los tienen. ¿Cuánto hace que sus padres...? Casi menos de dos años. Pronto se van a acostumbrar. ¡Ángel! ¿Qué presión se van a llevar de vos? ¡No! ¡Pedalón! ¡Ah! 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 ¿Bueno? ¡Bueno! ¡Bueno! Me parece que tenemos que empezar a pensar en las lecciones. No todo es diversión. Así que ahora se van a bañar y los espero en el aula de clase. ¡A bañar, dije! ¿A dónde van? Les pedí que se vayan a bañar. Mira, ¿qué hacen? Es el baño. Pero eso es un bebedero de caballos. No, no hay caballos. Teníamos. Pero Ángel se cayó de uno de ellos y ya no tuvimos más. Pero, ¿no deberían...? ¿El agua está limpia? Sí. La cambié la semana pasada. Ah. Bueno, entonces no hay problema. ¿Y en invierno? ¿Cómo hacen? Y en invierno traemos el bebedero para acá adentro. Es un asco este jabón. Deberíamos decirle al tío cuando viene que traiga hombres para que arreglen esto. No puede ser. El tío no va a venir. ¿Por qué no? Odia este lugar. Odia el campo. Ah. Ya veo. Psicológicamente es inaceptable. Están tan vulnerables. No tienen idea. ¿Vulnerables a qué? Sí. Se va a convertir en un de morzos y príncipe. Sí, sí. Qué hermoso como vos. Tío. Chicos. Vamos. Las calles están sucias. No las toques. Emma. Ángel las usa para cosas sucias. No las toques. Emma. 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 Ángel. Ángel. Ángel, tenemos clase. ¿A dónde se fue? Con su amigo. ¿Quién es? ¿Vuelve pronto? Sí. Emma, sabes que tenés tu propio cuarto. No es conveniente que duermas con tu hermano. ¿Tenés papás? Murieron ellos. Los cuidé hasta sus últimos días. ¿Cuándo se murieron? Hace dos meses. Ya terminó. Ángel, ¿de dónde venís? Emma, Ángel, tenemos que hablar. Yo sé que no han recibido la mejor educación hasta el momento. Y eso me apena. Pero esto tiene que cambiar. Su tío me hizo responsable de ustedes dos. Y me van a escuchar y obedecer. Y yo no voy a tolerar esto. Ángel, si te digo que tenés que venir, tenés que venir de inmediato. Si no cumplimos estas reglas simples, yo no voy a poder seguir con ustedes. Y me voy a tener que ir. ¿Me entendieron? Ángel, ¿qué te pasa? No le gusta que lo reten. Es un bebé. No, no creo que sea eso. Hay algo más que te está molestando, ¿qué es? Yo sé que soy un poco dura. Y que ustedes no están acostumbrados a esto. Sé que pasan por un momento difícil. Pero ahora estoy yo acá. Y no los voy a dejar solos. Se los prometo. Los abuelos. Fueron los abuelos, los chicos. Hicieron fortuna. Amanzaron una fortuna muy grande. Esta vez se llevaron unos hijos. Como llegaron. No lo pasaron los chicos. Claro, los abuelos fallecieron. Los papás de los chicos también. Eran muy estudiosos. El padre era profesor universitario. Y tenía como deporte la arquería Y ganó premios internacionales y nacionales Lara, ¿podemos tener un gatito? No, sabes que soy alérgica ¿Y cuando te mueras, podemos tener uno? Querida, viviré más que el gato Prefiero el gatito Es el transformador que se dañó hace tiempo Y la vida propia La noche entró Sin luz no hay nada Estamos nosotros No lo creo Es solo tu memoria Es como cuando la gente muere Inventamos las luces Inventamos todo Es un pensador como era su padre Es lo mismo casi todos los días Usualmente de noche No lo creo 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 Clara, ¿qué haces acá? Bueno ¿Qué haces vos acá? Afuera hay un hombre que acabo de ver Clara, ¿te sentís bien? No No tuviste la culpa ¿Perdón? ¿De qué? Seguro Que te quería igual No hay motivo No hay motivo No hay motivo Para castigarte así Sí, chau No hay motivo 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 No pude ver bien, pero sí, tenía como la cara, la barba mal afeitada y estaba como triste y caminaba, como buscando algo. Bueno, la única persona que encaja con esa descripción es el antiguo jardinero, pero eso se fue hace rato. Pero no, no te preocupes, debe haber sido algún ladrón o un cazador furtivo. Ladrones, puede ser. Lo que me extraña es que no hayan ladrado los perros. Clara, ¿usted se sentía mal anoche? ¿Mal? No, ¿por qué? ¿No está tomando ningún remedio? ¿Medicamentos? No. Bueno, sí, un poquito. Necesito dormir. Ni los cortes de luz, ni las tormentas. No me gustan las tormentas. A los chicos tampoco. Ángel dice que lo hace sentir diminuto. Diminuto. Otro problema existencial de Ángel. ¿Quién le receta los remedios? El tío de los chicos es médico. Estudió muchos años, ¿sabés? Tu terapeuta no te receta cosas. Perdón, ¿de quién habla? Bueno, tu médico, quiero decir. Porque vos también tenés problemas para dormir, ¿no es cierto? Igual hay algo raro acá en el aire. ¿Por qué los chicos no se van a vivir a capital? No, yo ya vi a esos chicos de ciudad. Se olvidaron lo que es el ser humano, la naturaleza. Solo lo miran por la tele. ¡Chicos! 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 ¡Ema! ¡Son estúpidos! ¡Y le voy a meter una flecha en la cabeza! ¿Qué estaban haciendo? Hay un agujero de conejo, hay. Intentan atrasparlo. ¡Ema! No está bien que te bañes sin ropa afuera. No podés estar desnuda. Tenés que taparte. ¿Por qué decís que es muy divertido así? Bueno, no creo que Ángel sea lo suficientemente maduro como para saber de ese tema. No fue Ángel. ¿Y quién fue entonces? Hola, ¿qué tal? Yo soy Mona, la maestra. Dale al chico este mensaje de mi parte. Ya lo advertí. Mona, ¿estás bien? ¿Quién era? Es el abuelo del chico ese. Es por eso que no nos acercamos a la gente de por acá. Son muy básicos. Especialmente a ese hombre. Le dispara a perros y a gatos. Es un peligro. ¿Qué es lo que hizo tan grave? Pon el hielo y pon la cabecita así. Ahí está, ahí sí. Ahí está. Ni idea. Ni idea. Nada, probablemente. Lo que pasa es que esos chicos, los nietos de ese hombre, le echaron la culpa. Ángel, es muy buen chico. Tomá. Tomá estas gotitas que te van a calmar. ¿Qué es esto? Medicinal. No lo encuentro. No. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué hombre? Había un hombre acá, sin minuto. Seguro que Emma te lo dijo. Siempre te hace de meterme en problemas. Es una mentirosa. No, Emma no me dijo nada. ¿Por qué me diría algo así? Sí, fui yo, yo lo vi. Fui yo, entonces. Tenemos que hablar de algo serio. ¿Qué le pasó a ese hombre que me pegó? ¿Por qué estaba tan molesto? Los pájaros pasan su tiempo volando. Buscan comida. Buscan comida, pelean y comen. Y se golpean contra el vidrio. Y mueren. Mejor no nacer. Mejor no nacer. A veces hay que matarlos para que no sufran. ¿Y esto? ¿Quién te hizo esto? Pero, ¿por qué sería un riesgo para ellos? Apareció de nuevo ese hombre hoy a la mañana. El jardinero, Clara. ¿El jardinero muerto? ¿Cómo un muerto? ¿No se había ido? Bueno, sí, claro. Se fue a otro mundo. Dejó a su mujer y dos hijos. De hecho, está enterrado acá. En el cementerio de la iglesia no lo quisieron. ¿Cómo es posible? No creía para nada en Dios. Mi Marcelito tenía 20 años cuando murió. Yo mantengo largas charlas con él e intento calmar sus penas. A veces lo veo hasta allá arriba y otras abajo. Viene feliz caminando con la pollerita de mamá. ¿Sí, su mamá? ¿Qué me decías del jardinero? Ah, ah, sí. Vení conmigo. Vení, por acá. ¿Es él? Sí, es él. ¿Cómo es posible, Clara? Volvió. ¿Volvió? Pero... ¿Cómo creer? ¿Cómo? Sea posible. ¿Por qué lo haría él? Ángel quería mucho a José. Pasaban muchas horas juntos. ¿Pasaban muchas horas juntos? Sí. Afuera. En el campo. Con los animales. Cuando lo sabía, claro. José le enseñó todo. Incluso más que sus padres. ¿Y no lo detuvieron? ¿Por qué? José era muy bueno. Quería más que su propio hijo. Clara, no... No creo que puedas entender esto. Volvió por Ángel. Y los chicos están tan libres. Tan vulnerables. Es... Es evidente. Mona. Yo quiero... Agradecerte mucho que estés aquí. Estoy muy feliz. Yo no podía sola. Yo no podía. Creo que estoy empezando a entender el trauma de los chicos. ¡Ema! ¡Ángel! ¡Ángel! ¡Chicos! ¡Ema! ¡Ángel! ¡Ema! ¡Ángel! Chicos, los estuve llamando Es hora de la clase Vamos a vestirse No pueden estar todo el día afuera No es seguro para ustedes Y no es bueno tampoco ¿Qué es eso, Ángel? ¿Ema? Esto no es una mordedura de un chico ¿No es cierto? Es más grande ¿Estuvo acá? ¿Quién? Ustedes saben quién El que está en esa piedra Veo que va a ser difícil Estoy como en el timón de un barco a la deriva Pero no me va a ganar Vengan conmigo Ahora Vengan conmigo Comenzarás a explorar la... Muy bien. Gracias. ¿Ángel? ¿Ángel? Ángel. Por lo menos inténtalo. Tengo todo el día, ¿eh? Chicos, no sé quién les enseñó hasta ahora, pero lo cierto es que no han aprendido nada. Ni siquiera saben usar las letrinas. Las letrinas son sucias. Quiero hacer los planetas. ¿Los planetas? ¿Vos te referís a la astronomía? Bueno, ¿Ángel? Bueno. En nuestro sistema solar hay nueve planetas. En el centro está el Sol, que no es un planeta, sino que es una... estrella. ¡Ya sabía! Muy bien. ¿Y cómo se llama el planeta que está aquí? Aquí. Más alejado del Sol. Por lo tanto, es el más frío. ¿Dónde van los muertos? Eh, no. No, los muertos no. No va nadie ahí. ¿Sabés cómo se llama el planeta más alejado? ¿Dónde van los muertos? ¿Después de la pizarra? Bueno. Después de la pizarra, vos te referís al espacio. Bueno. En el espacio hay más planetas y estrellas. Y esto sigue así de manera infinita. Y nunca termina. Si tuviéramos que estar explicando, estaríamos décadas acá. ¿Cuál es el último planeta, entonces? ¡Dejá de hablar! ¡Muna nos está enseñando! Bueno, no hay un último planeta. El universo se expande y es infinito. ¿Tiene que haber un último planeta? No, te aseguro que no hay. El universo se expande y se expande y no termina nunca. La Tierra está ubicada a una distancia perfecta del Sol. ¡Terminá allá! ¡Ya está muy lejos! Siempre intento llamar la atención. ¿Por qué me despegaste esto? ¿Qué? ¡Todo el infinito! ¡Que nunca termina! Tranquilízate. Si hubiese un último planeta, habría algo después. ¡Sos una idiota! ¡Ni siquiera te voy a dar una clase con vos! ¡Basta! ¡Qué cosa! ¡Basta! 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 ¡Cálmate! ¡Más de las perras! ¡Haz de la puta! ¡La mierda! ¡Yo voy a caer a otra! ¡Yo voy a matar! ¡Sis! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Sis! 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 Clara Sí, no me dijiste todo Quiero que me lo digas ahora ¿Por qué Ángel me dijo que era una puta como la otra? ¿Quién es la otra? Yo que su tío no te contó todo Si te lo hubiese contado probablemente hubieses rechazado el trabajo Pero ahora que viste que los chicos son un encanto Y lo mucho que te necesitan Ha sido una buena estrategia Sí, los chicos son muy encantadores A su manera Y necesitan mucho afecto, eso es evidente Pero no me estás contestando a lo que te pregunté ¿Quién es la otra? ¿Cuánto tiempo estuvo acá? ¿Y por qué se fue? Bueno Ella no era una buena docente No estaba capacitada para el trabajo Ni el uso de las letrinas le enseñó Su tío la eligió Y se siente culpable por ese error Pero hizo lo correcto con vos Su tío tampoco me contó cómo murieron sus padres ¿Cómo fue, Clara? Fue horrible ¿Existe una ciencia? No, no, no 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 No, no no No, no Oh no No, Daniel Yo no ¡Suscríbete! 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 Esta casa tiene una instalación ya desde hace un siglo No hemos podido reponer el transformador desde entonces Dios mío, me han hecho responsable de dos chicos profundamente traumatizados Y encima su vulnerabilidad ha sido abusada Y todavía no han podido ponerle un cierre a esa tragedia Vieron morir a sus padres No tienen a nadie a quien culpar ¿Por qué culparían a alguien? ¿No fue un accidente? Bueno, quién sabe, un error O quizá un trabajador que tuvimos, cualquier persona, quién sabe Ellos todavía no han podido llorar esa muerte, igual que vos Hablas igual que su tío Es increíble lo que me estás contando, Clara ¿Por qué igual que yo? Injusto, terrible Estos chicos estarían mucho mejor si pudieran liberar esa angustia condenida que tienen O serías capaz de ayudarlos Sí, es lo que más quiero Yo me sacrificaría por ellos Yo también ¿De verdad? María, ¿de verdad? Ellos no hicieron nada para merecer esto Gracias, amor Te necesitan Pero primero, Clara Vamos a poner algunas cosas en orden Gracias, amor Me imagino que así comían cuando eran una familia. Ahora somos una familia nuevamente. Eso es todo. Sí. Es comida saludable. Y la hice yo y está muy rica. Así que ahora coman. ¿Dónde está la carne? Por suerte, hoy no murió ningún animal por nosotros. Amén. ¿Qué pasó, Clara? ¿Le estimaste la sanaboria? Por favor, estoy tratando de educar a estos chicos. Cosa que aquí falta notablemente. Cuando me tiro un pedo, hasta las arañas se escondan. Haranías. Haranías. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me importa. ¡Puede! No me importa. ¿Qué pasa? Perdón. Quiero carne. ¡Basta! ¡Se terminó! ¡Les prohíbo decir una sola palabra más! ¡Su tío me puso a cargo y me van a respetar! ¡No voy a tolerar más groserías ni malos modales! ¿Me escucharon? ¡Me escucharon! Cuando te mueras, me voy a comer hasta tus huesos. Javier. Es exactamente como era Isabela. Bendito sea su tío. ¡Mana! ¡Mana! Perdón. Te prometo que yo no te voy a matar. Ángel, me peores la cosa, por favor. ¿Me puedo quedar con esto cuando te vaya? Cuando me vaya. Yo no me voy a ningún lado. Eva me dijo que se la darías. Ya sé que no es cierto. Lo siento. Lo siento. Soy malo. Ya sé que no lo haces a propósito. No sos vos. Soy malo. Nada de esto es tu culpa. Debo ser malo. ¡Ah! Mola, ¿querés sopa? Mola, a veces sangro ¿Por dónde sangras? Ángel, no. Vení para acá, Ángel. Ángel. Ángel, no. Vení para acá, Ángel. Ángel, no. Vení para acá, Ángel. Ángel, no. Vení para acá. 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 Toma, ¿qué hora es? Casi el mediodía. Ay, no puede ser. ¿Y los chicos dónde están? No lo sé. Tenés que saber. No podemos dejarlos solos. Sí, ahora que lo recuerdo, mencionaron la pileta. Ángel. Ángel. Ema. Chicos, no pueden estar ahí. No es natural que estén desnudos. ¡Ay! ¡Ay! Chicos, preferiría que no estemos acá. No estamos solos. ¡Acá no hay nadie! ¡Mirá, Mona! ¡Ajá, Jajá! ¡Ajá, Jajá! ¡Ajá, Jajá! ¡Ajá, Jajá! ¿Qué te quedás acá parado? ¿Me querés impresionar? Mirá que yo vi más grandes que esto, eh. Dale, andá y vestite. Nunca tuviste novio. Jajá, 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 Jajá. ¿Qué? Claro, me lo dijo. ¡Jajá! ¿Pero qué más te dijo? Jajá, Jajá, Jajá. ¡Jajá! ¡Hajá! ¡Uy! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ustedes vinieron acá por él? ¡Váyase de acá! ¡Váyase! ¡Salgan ahora! ¡Salgan ahora de ahí! ¿Cómo se atreve a mirarlos de esa manera? ¡Váyase! ¡Váyase de acá! ¡Vámonos! 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 ¡Ya nos vamos! ¡Vámonos! Ángel y yo vamos a tener bebés ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Les habló a los chicos? No... Bueno, sí, pero desde lejos ¿No se acercó? ¿No los tocó a usted y tú a ellos? No, hoy no porque yo estaba ahí ¿Y cuándo ocurrió ese abuso? Estos chicos son víctimas de abuso todo el tiempo En especial el nene Se va con él seguido ¿El niño va a ver al hombre? No, viene el hombre y se lo lleva con él Niño, ¿cuándo fue la última vez que lo viste? Yo no lo vi ¡No le mientas! ¡Decíle la verdad! ¡Si no, así no te podemos ayudar! Yo entiendo que ustedes no sepan sobre el tema Pero yo sí lo estudié en profundidad La negación es una reacción natural de un chico traumatizado Estos chicos sienten una terrible culpabilidad Le pido por favor que crean mi palabra y que lo tome en serio Y que me da como la que הפapó Y que tiene que tomar la caja El momento de comproAY En la casa, en este momento en este momento Te he hecho un personaje Y que la gana Y que se ha caído y que la gana De la gente Y que se puede No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿A qué te referís? A que son como muy maduros en determinados temas a nivel sexual. ¿Tenés miedo que te vayan a corromper? Sí, son pequeños animalitos. Son como ovejitas. Apenas salen, ya se empiezan a montar las unas a las otras. ¿No los habías visto? Oh, qué muchacha de ciudad que sos. O sea, todo es instinto de inocencia, cogiendo felizmente por los campos. Cuando eras chica, también tenías deditos, ¿no? Sí, pero no para eso. Ya te habrás olvidado. Ay, no, 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 perdoná. Perdoná. Lo que pasa es que me crié en el campo y soy demasiado vulgar. Pero sentate, sentate. Clara, me gustaría pensar que usted no comparte ciertas cosas de campo con los chicos. Eso explicaría determinadas cosas. Pobres chicos, ni siquiera pueden ir a la escuela. El ocio es la madre de todos los vicios. Y de los buenos vicios también. ¡Ay! No sé si es el propósito. Tenés miedo de lastimar a tus pajaritos. No se pueden matar animales por deporte. Si no es por el sustento, es cruel. Sí, estoy de acuerdo. Chicos, dejen de hacer eso. No me extraña que lo hayan pintado hace siglos. ¿A quién? A chicos como Ángel. Es tan hermoso. Sí, es cierto. Ema también lo pinta Ángel. Ema es una nena artista y muy encantadora. Sí, claro. Ema también es hermosa. Chicos, ¡a comer! Me haces acordar tanto a mi hermano. ¿Me haces acordar tanto a mi hermano? Pero ya no me haces acordar tanto a mi hermano. ¡Gracias! ¡Demá, Ángel! Tenemos que hablar. Chicos, tenemos que hablar. Quiero que sepan que los quiero mucho y los quiero ayudar. Especialmente a vos. Ángel. ¿Quién escribió eso? Esto es serio, ¿quién escribió eso? ¿Quién crees que lo hizo? El jardinero, yo entiendo. Aunque sea admitímelo a mí, aunque no se lo digas a la policía. El jardinero. Él está muerto. Terminen los dos con esta historia. Los dos saben que está acá. ¿Cómo es posible que este hombre haya escrito eso? Él no lo hizo. ¿Ves que es como si lo hubiese escrito un bebé? Sos un bebé, no sabes escribir. No seas estúpida, Emma. Nunca lo pudo haber escrito Ángel esto. Ángel, ¿él te obligó a escribirlo? ¡Ángel! Vení para acá, Ángel. A partir de ahora van a dormir en camas separadas. ¿Usted quién es? ¡Ah! ¡Ah! ¿Usted quién es? Ah, es el policía ¿Tiene alguna información con respecto al hombre? ¿Cuál hombre? Al jardinero, el hombre que le mencioné Mire, no tengo mucho tiempo Vine para decirle que usted parece una buena persona No como la otra maestra Por lo que le recomiendo Que le diga adiós a los chicos y que se vaya ¿Y por qué tendría que irme? No es un lugar para usted Nos llamaron varias veces aquí ya Por todo tipo de problemas ¿Por qué? A ver, ¿todo por la misma razón? No, no exactamente Luego de que los padres fueron asesinados Vinimos al menos cuatro veces ¿Qué dice? ¿Asesinados? ¿No fue un accidente? ¿Un accidente? ¿No le dijeron? No, claro ¿Por qué lo harían? ¿Y a ver? ¿Quién los mató? La maestra que estuvo aquí antes que usted No sea ridículo ¿Por qué lo haría ella? Usted está intentando asustarme No estoy intentando asustarla No sabemos por qué ella lo hizo Algunos dicen que estaba loca Y que quería a los chicos solo para ella Otros dicen que los padres hacían cosas raras con los chicos Y ella quería protegerlos Ella no estaba bien No, no diga idiote Si a ver, ¿dónde está ella ahora? No lo sé Una institución Creo que sus padres Vinieron y se la llevaron Nunca hubo pruebas contra ella Claro O sea, una maestra demente y asesina ¿No es cierto? Ella era paciente del tío de los chicos Y él le dio un trabajo aquí ¿Y usted cómo sabe? Si usted nunca viene acá Yo no estaba Pero los que solían trabajar aquí Se fueron justo después Conozco a dos de ellos Y dieron cosas ¿Usted se piensa que yo soy idiota? ¿Usted quiere que yo me vaya? Viene sin uniforme Usted no será amigo del jardinero, ¿no? Viene por los chicos Váyase de acá Y dejen a los chicos en paz Ángel ¿Puedo entrar? No ¿Por qué no puedo entrar? Te reíste de mí Me hiciste sentir mal Yo no me reí de vos Emma se rió Yo nunca me reiría Quiero que me cuentes ¿Qué pasó con aquel hombre Que me golpeó? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué estaba tan molesto? ¿Sabés que me podés decir todo? Que soy tu amiga ¿Le robaste algo? No Yo no robo Te descubrió Haciendo algo Con el otro chico Bueno, entiendo ¿Y qué es lo que hacían? No No te preocupes ¿Lo hacés también con otros chicos? Solo con los Que me gustan ¿Por qué lloras? A ver A veces lloro Porque es triste llorar Todos me odian ¿Por qué decís eso? ¿Quién te odia? Todos En la escuela me odiaban Y ahora no me dejan volver Ya entiendo Me habían dicho otra cosa Soy como el pájaro Que se pegó Contra el vidrio Estoy todo roto No te preocupes Yo te voy a reparar Vos no sos malo Hay alguien que te está metiendo ideas malas en la cabeza ¿Qué ideas malas? Si no fueran ideas malas Lo estaría llorando Es el alma alegra del jardinero Que te está rondando Yo puedo verlo Y vos también Te robó el alma Hay alguien que te está obligando a hacer estas cosas Y vos sabés quién es Tenés que ser honesto conmigo ¿Quién es? ¿Hay alguien? Sí Pero Ángel ¿Qué estás haciendo? No estás correcto No podés hacer esto Él te puso estas ideas en la cabeza Fue él, ¿no es cierto? Me estás haciendo sentir mal otra vez Entraste a mi cuarto y yo te dije que no Y ahora no me dejas de hacer nada ¿Por qué viniste? Porque te quiero ¡Yo no! ¡Abriré el cuarto de Emma! ¡No, Ángel! ¡Ángel, que pasa! ¡Abrí, Ángel! ¡Ábrime! ¡Abrí, salí ya de acá! ¡Emma! ¡Emma, Ángel salió de ahí! ¡Abran la puerta! ¡Déjenme entrar! ¡Emma, rime! ¡Eso y Ángel vamos a tener bebés! ¿Qué? ¡Abrí esa puerta! ¡Se abriste, Ángel, antes! ¡Más allá de acá! ¡Más allá de acá! ¡Ábrame! ¡Emma! ¡Abrí la puerta! ¡Rara, decirle que se pasa! ¡No te traes como que me hablan! ¡Eso es ese hombre que se pasa! ¡Pero qué hombre! ¡Ese! ¡Ábrame! ¡No te traes como que no lo ves! ¡No se quiere que deje a los cinco solos! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bueno, a ver, calmate, ¿eh? ¡Calmate que ya voy a ver! ¿Dónde? ¿Dónde exactamente, mona? ¡Ahí! ¡Gana! ¿Dónde, mona? ¡Clara, no me hagas esto, por favor! ¿Pero qué te hago? ¿A dónde está? No veo nada. ¡Ahí! ¿Realmente crees que los chicos están siendo abusados? ¿No lo ves? ¿No ves su comportamiento, su... ...su violencia, sus... ...sus conocimientos? ¿Qué, tiene sentido? ¡Ciétate, siéntate tranquila! Los chicos están durmiendo ahora, siéntate. Tómate el besito. Yo entiendo, ¿no? Que... ...que un ser querido... ...se le puede aparecer... ...a alguien. Pero... ...pero cómo es la palabra, a ver... ...cómo puede ser... ...un... ...un teclófilo. Un teclófilo al revés. Un muerto... ...haciendo el amor... ...con vivos. Es horrible. Es que no, pero... ...tiene que haber una palabra. Biófilo. ¿Qué? Sí, biófilo. Debe ser ilegal. Yo creo que ahora sí vamos a necesitar ayuda. Sí, sí. Necesito más ayuda. Porque la policía no va a hacer nada. Le tenemos que decir al tío. Sí, sí, tenés razón. Hay que decirle al tío, sí. ¿Qué te pasa? ¿Te sentís mal? ¿Estás cansada? No sé. Sí. Bueno, vamos. Tiene calor. Tenés calor. Bueno, vamos al cuarto que vas a estar más fresquito. Bueno, vení, vení. Vamos. 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 ¡Gracias! Hoy serás un pájaro, pero no podrás volar. Toma. Toma estas botitas que te van a calmar. ¿Qué es esto? Medicinal. Luego de que los padres fueron asesinados, vivimos al menos cuatro veces. Tenemos poco tiempo. ¿Por qué no vienen conmigo? ¿Entonces? No me gustan las chicas. Huelen mal. A mi hijo tampoco. Pero no te podés quedar así toda tu vida. No lo ayudó a mi pobre Marcelito. Estoy segura que te gustará. De todas formas los estoy esperando. Su tío vendrá pronto. ¿Quién receta los remedios? El tío de los chicos es médico. Medicinal. Yo ahora fui a cortar las alas. Si te lo hubiese contado, probablemente hubieses rechazado el trabajo. Ha sido una buena estrategia. Tomio te está esperando. ¿Dónde? Ahí, se está escondiendo. No hemos podido reponer el transformador desde entonces. ¿Quién los mató? La maestra que estuvo aquí antes que usted. Ella no era una buena docente. Su tío tampoco me contó cómo murieron sus padres. O quizá un trabajador que tuvimos. Cualquier persona. ¡Salga de acá! ¿Lo viste mi nene? ¡Váyase de acá! ¿Lo viste José mi nene? Estoy buscando. ¡Váyase, le digo! Solo quiero mi nene de vuelta. Me voy con los chicos a la ciudad, así que déjenlos en paz. ¡Me van a matar! José... 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 Emma! José? José! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gema! ¡Ángel! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ángel! ¡Venga para acá! ¡Vamos! ¡Nos vamos de su tiro! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡No tenemos tiempo! ¡Vamos! ¡Glala! ¡Glala se queda! ¡Viene de abajo! ¡Vamos! ¡Gema! ¡Emma! ¡Vamos que nos espera Tutino! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos chico! ¡Vamos! ¡Sale! ¡El Vika sale ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo no quiero ir! ¡Vamos! ¡Que va a ser divertido! ¡Vamos! ¿Y Clara? ¡Clara se queda! ¡Viene después! ¡No traje mis pinturas! ¡Tu tío tiene un montón de pinturas allá! ¡Mi tío no te dijo nada! ¡Mi tío sale ahora! ¡Vamos! ¡Un auto chico! ¡Señor! ¡Nos podría alcanzar! ¡Nos podría alcanzar! ¡Chicos! ¡Es su tío! ¡No! 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 ¡Nos podría alcanzar con los chicos a algún lugar! ¡Qué susto que me dio, mona! ¡Pensé que había pasado algo malo! ¡No! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Suba que lo echamos adentro! ¡No! ¡Prefiero... que lo conversemos en otro lugar! ¡Vamos! ¡Suba! ¡No hay problema! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Adelante! ¿Pero qué pasa con vos? ¿No tenés idea, cierto? ¿Perdón? Te pagaba por algo, ¿no? Para no molestarme. Perdóneme, pero esto se trata de la integridad física de los chicos. En especial de Ángel. No es que quiera hablar a sus espaldas. Clara es una persona amable. Pero no es un buen ejemplo para ellos. Si no querés hablar a sus espaldas, ¿por qué lo haces susurrando? Siento mucho que haya tenido que venir. Pero los chicos están en peligro. Sí, eso escuché. Al parecer están bajo el peligro de un fantasma. Sí. No, no, no es un fantasma. Reconocí al antiguo jardinero. Clara me lo confirmó. Mona, el jardinero murió hace dos años ya. Hay una foto de él con el niño. Vos pasás delante de ella todos los días. Pensé que habías dejado estas cosas de lado, pero no. Estás en regresión. Y eso me decepciona. ¿Qué quiere decir con que estoy en regresión? Yo ya te advertí que no iba a dejar a cualquiera al cuidar a mis sobrinos. Conozco a tu terapeuta. Es un colega. Y un amigo personal. ¿Cómo? ¿Usted habló con él? ¿Y acaso quién te dio mis datos para este trabajo? Además de la razón, también perdiste la memoria. Él no está autorizado para hablar sobre mí. No es ético. Entre médicos, sí. Además era necesario. Está a la vista. Regresaste a tu estado de paranoia. Usted quiere ponerme en ridículo. Y mientras estamos hablando, los chicos están siendo corrompidos. ¿De la misma manera que tu hermano te corrompió a vos? Sí, como él abusó de mí. Como dije. Estás en regresión. Ya admitiste que fueron todas fantasías tuyas. Te sentís culpable de la muerte de tu hermano porque lo deseabas. Eso ya lo aceptaste. Yo no soy su paciente. Y no se trata de mí. Estamos hablando de los chicos. Y de su inocencia. Todavía crees en la inocencia de los chicos. Eso explica por qué crees en fantasmas. Sí lo son. Y usted está loco. ¿Loco? ¡Claro que estoy loco! ¿O acaso te pensás que los chicóticos me pagan para decirle quiénes son? ¿Y qué tienen que hacer sin saberlo yo de antemano? ¡No! Eso sos vos. Que hablás sin saber. Destilando tu veneno moral sobre todos. De todas maneras está claro que esto no está funcionando. Lo único que lograste es atemorizar a los chicos. Quiero que te vayas. Usted no puede decirme esto. Usted sabe que los chicos me necesitan. Deje que me los lleve la ciudad a mi casa. Desde que fallecieron mis padres hay lugar. Va a ser lo mejor. También a primera hora tengo que regresar a la ciudad. Quiero que das tus maletas. Te voy a pagar el mes y otro mes más por los inconvenientes. Pero te voy a pedir una sola cosa. No le digas más una sola palabra a los chicos. Se escucharon demasiadas estupidencias tuyas. ¡Yo sé que él tiene que hablar conmigo! ¡Y usted me va a tener que creer! ¿Está el chico afuera? Sí, sí. ¡Ángel! ¡Sí, pájaro! ¡Sí, pájaro! ¡Sí, pájaro! ¡Sí, pájaro! ¡Sí, pájaro! ¡Ángel, vení para acá, te digo! ¡Sí, pájaro! ¡Sí, pájaro! ¡Sí, pájaro! ¡Vení para acá! ¡Ya puse algo! ¡Perra puta! ¡Ah, mira! ¡Decime que no hay nadie! ¡Suéltame! ¡Az nunca! ¡Decime lo que hicieron y nos sacamos de acá! ¡No cagón! ¡Az bien! ¡Busca párralo! ¡Nunca te va a dar más daño! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Az! ¡Cobarde! ¡Mira a expresar antiguo! ¡Cobresa a tu crimen! ¡Cobresa a tu crimen! ¡Cobarde! ¡Cobresa! ¡Cobarde! 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 ¡Puta! ¡Asesílita de puta! ¡Puta! ¿Dónde están los chicos? Están bien ¿El tío? Se fue Necesito hablar con Ángel Él quiere hablar conmigo Ángel no quiere hablar con vos Tampoco, Emma Te odian Él hizo que me odien Nunca aceptaste fallas, ¿cierto? Los únicos que quisieron los chicos después de sus padres Ha sido José ¿Quieres ensuciarlo todo por celos? ¿Qué decís, Clara? Pensé que estábamos juntas para ayudarlos ¿Ayudarlos? ¿Contra quién? Vieron asesinados a sus padres en frente de ellos ¿No es suficiente con eso? ¿Necesitas agregar más traumas para sentirte bien? ¿Asesinados? Entonces ¿Es cierto que la La niñera los mató? Te lo contó el estúpido ese del policía, ¿no? Ya lo imaginé Sí, es cierto La loca Imaginó que eran sus propios chicos A defender incluso de sus propios padres El tío se siente muy culpable Pero ya lo está arreglando Arreglar Arreglando, ¿cómo? Si se fue Y los dejó a los chicos solos Más vulnerables al abuso que nunca El abuso que Soñás todas las noches, ¿no? Mirate Así fueron los chicos los que se abusaron de vos Los hiciste sentir estúpidos Les enseñaste solo la vergüenza Y ahora te coronas su protectora Estás loca, Clara Sí, 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 claro Estoy loca Todos estamos locos Menos vos ¿Hay fantasmas o no hay fantasmas? El jurado está allá afuera Deliberando por el asunto ¿Por qué me tratas así? ¡Mataste a mi hijo! Fueron gente como vos Que los llevaron a matarse Sí Él prefería a los hombres Y toda su vida escuchó Que era un pervertido innatural ¿Pero de ¿De dónde vino mi pobre pequeño? Si no era de la naturaleza ¿De Saturno? Él creyó Creyó que era malo Creyó en todas esas estupideces Y ahora Mírense Ayer Atacando a esos Supuestos pervertidos Y hoy Gritando por las calles Por la tolerancia Llorando de compasión Por esos hombres enamorados Festejan cuando se casan Frente a las iglesias ¡Ay! ¡Cómo me enfurece Todo esto! ¡Cuántos valores Falsos En gente más Falsa todavía! Y ahora Tengo que tragarme Tus estupideces Moralistas Me drogaste otra vez Te voy a denunciar Por apoyar Por apoyar este abuso infantil ¡Qué bien! ¡Qué eligió su tío! Otra puta psicópata Que nunca tuvo Lo que siempre quiso Una pija bien fuerte Por el culo Pero ya No vas a saber Lo bien que se siente ¿Qué voy a nacer? Dijiste que Sacrificarías cualquier cosa No sacrifiquéis a los chicos Sacrificate vos ¿Qué es eso? Los chicos necesitan un cierre. Y yo también. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!